hola qué tal les saluda magda de nuevo gracias por estar aquí si eres ya de la familia de casa de magda bienvenido de nuevo y si eres nuevo te invito a que te suscribas le des like y presiones la campanita para que youtube te envíe notificación cada vez que subimos un vídeo hoy en día les estoy compartiendo no es receta más bien es ideas de cómo hacer tus topolillos guatemaltecos de coco con leche y leche de crema de coco y también coco rallado así que estén pendientes porque ya regresamos para nuestros topolillos voy a estar usando este este coco lo compré en una tiendita por ahí porque a mi esposo y a mí nos fascina el coco y este no no lo terminamos porque está bien dulcito y viene así como como pedacitos así viene así entonces lo que voy a hacer es lo voy a estar pasando por el procesador a que quede en una consistencia como rallado porque tiene mucha azúcar entonces le va a dar endulzante y sabor a coco a mis topolillos también voy a estar usando coco rallado voy a estar usando 13 onzas de crema de coco voy a estar usando canela en esta forma para cocinar nuestra leche voy a estar usando azúcar granulada pero recuerden que el azúcar es al gusto ustedes le van a agregar según como les guste a ustedes de dulce le voy a estar echando una cucharada de vainilla y voy a estar usando un galón de leche ya una vez ponemos nuestra leche a hervir a mí me gusta agregarle dos a tres rajitas de canela porque a mí me fascina la canela para empezar me gusta el sabor segundo ya a los a los que ya son amigos de casa de magda ya saben que la canela es buenísima para nuestro sistema digestivo más para nuestra sangre así que úsenla lo más que puedan además da un sabor delicioso le voy a estar echando dos cucharadas de vainilla ya incorpore la azúcar a mi gusto así que ustedes le van a poner azúcar a su gusto recuerden que cada manera cada persona cocina de diferente manera así es como yo lo cocino me gusta que hierva y en la canela hasta que la canela esté esté bien desponjada porque al mojarse se va a desponjar ya cuando la canela está desponjada la saco y ya procedo a agregar agregar mis siguientes ingredientes esta receta no receta pero esta actividad es muy bonita para hacerla con sus niños ahorita que están en casa a inventen hagan recetitas a que ellos les puedan gustar además todo lo que ellos hacen les gusta comérselo por no sé hay algo ahí ya les dije antes todo lo que ellos cocinan se lo comen así que les animo a que hagan está este experimento lo pueden hacer con agua de fruta lo pueden hacer con horchata con bananos o jugos de fruta fresca como mora fresas hay una riquísima de crema de coco con fresa más adelante bueno les voy a estar enseñando de todo lo que yo he aprendido en el camino de mi vida así que esto lo sé hacer yo desde muy niña probablemente es de los ocho años porque en mi casa hacíamos topollíos chocobananos para vender y a veces teníamos pedidos grandes así que este esto también me transporta a mi casita a mi niñez en casa de magda ya saben el lema no se desperdicia nada y tenía un poquitito de canela molida ahí y dije a de una vez me deshago de ella y se la he hecho a los topollíos así que le agregué un poquito de canela en polvo también y eso le da un sabor extra una vez ya nuestra leche está fría podemos comenzar amarrar a amarrar nuestros topollíos voy a usar guantes porque este pueda que tenga que meter los dedos ahí ustedes no tienen guantes no importa nosotros allá en guate no usábamos guantes y ahora le voy a agregar el coco estoy agregando el coco y lo voy a menear bien para que se disuelva en nuestra lechita y esto ya con la canela la crema de coco y el coco rallado va a estar delicioso espero que se animen a hacerlo con sus niños antes de que empiece el frío porque aquí estamos casi terminando el verano tenemos todavía como cinco o cuatro semanas de verano entonces atrévanse a hacerlo antes de que termine el verano mire estas bolsitas las compro en la tienda latina trae para 100 unidades no sé dónde ustedes vivan tal vez en su tienda hispana no sé dónde las pueden encontrar nuestra leche ya está fría así que vamos a proceder a ensamblar yo tengo esta tacita la cual tiene este como como piquito lo cual me ayuda a transferirlo perfectamente a la bolsita si se les cae un poquito no importa recuerden que no tiene que ser complicado mire se les saca el aire a la bolsita todo el aire y luego se vienen así lo pasan por el hoyito este que hacen con su dedo y le jalan a modo que les quede bien apretadito pero sin aire en la bolsa les voy a enseñar a hacer otro y ya luego regreso ya cuando tenga los míos ya todos terminados porque si no el vídeo se hace muy largo aunque yo quisiera aquí estar platique y platique pero este pues hay personas que no les gusta así pero si hay alguien que le gustaría que cocinemos platicando pues déjeme saber pero si ahorita este pues me han dicho varias personas que no los haga tan largos porque mi plan era vean mi plan era este cocinar con ustedes que ustedes vieran todo el proceso pero pues dice que dice que hay personas que pues no que no les interesa que quieren ir directo al grano si hay más de 10 personas que quieren que grabemos hablando haciendo plática pues déjenme saber yo estoy acá para complacerlos y bueno ya mis topollillos están listos me salieron aproximadamente 30 y ya están listos para que los pongamos en el refrigerador miren los acomodé bien bonitos porque acuérdense que aunque sea para hacer topollillos tenemos que ser las mejores en todo lo que hagamos con mucho amor mucha pasión mucho cariño y les invito a que hagan esta actividad con sus niños atrévanse mis hijos fueron a guatemala hace aproximadamente va a ser dos años y regresaron encantados de nuestra cultura encantados de mi aldea de mis raíces así que no olviden siempre hablarle a sus hijos de sus raíces de dónde vienen cómo crecieron para que ellos sepan siempre de dónde venimos de dónde son y de que son parte de esa cultura los invito atrévanse y se les quiere mucho y nos vemos no se les olvide darle like si te gustó compartir y también suscribirte y presionarle a la campanita para que youtube te envíe una notificación cada vez que subimos un vídeo chao chao